de la República Mexicana. Son nublados con precipitaciones en todos estos estados, precipitaciones que incluso pueden ser torrenciales en Guerrero y el estado de Michoacán. Habrá algunas precipitaciones fuertes en la mayor parte de lo que es el centro de la República, algunas intensas en Jalisco, en Colima, incluso también esperaremos algunas abundantes en lo que es Oaxaca y el estado de Chiapas. Raymond que viaja al norte muy lento, muy lento, a razón de 4 kilómetros por hora, tiene vientos máximos en este momento de 195 y rechas de 240 kilómetros por hora. Hay que estar muy atento ante este sistema porque el oleaje es alto, 4 metros de altura, ya está alcanzando las olas en lo que es Michoacán y la costa de Guerrero y el viento. El viento cada vez se va intensificando porque de hecho tiene vientos muy, muy intensos, 195. Hay que recordar, es un categoría 3 en este momento, el huracán Raymond. Precipitaciones en toda esta gran zona de la República Mexicana. También podemos observar al frente, al frente número 8 que está en el norte, estrictamente en el norte de la República Mexicana y que es el desplazamiento, usted lo observó hacia el noreste. Habrá también un incremento de nubosidad, unas precipitaciones importantes en esta zona. Aquí podemos observar justamente lo que se proyecta de precipitaciones en la República Mexicana por esos sistemas, se va incrementando el potencial conforme van pasando las horas, mire usted, torreciables los aguaceros en Guerrero, en Michoacán, intensas en Colima, en Jalisco, así como en Oaxaca y el estado de Chiapas y que se reparten también, como usted puede observar, a todo el centro de la República, de fuerte e incluso a muy fuerte la precipitación para el transcurso de este mismo lunes 21 de octubre. Esto es lo más importante que le podemos dar a usted de un aviso especial sobre el huracán Raymond.